Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Radio Televisión de Veracruz recibe certificación de calidad. Llegan peregrinos a la Basílica Menor de El Dique a visitar a la Virgen de Guadalupe. Hoy se celebra el Día de las Montañas. El gobernador Javier Duarte firma convenio con su homólogo de Puebla. Todos los detalles a las nueve de la noche.